Donde ver el partidazo entre Atlas vs Tigres como parte de la jornada número 2 de este torneo apertura 2024 de la Liga MX, el fútbol profesional mexicano. Pues, ¿en qué horario se verá este juego? ¿En qué canal lo puedes estar sintonizando? ¿Quién se pronostica que vaya a ganar este partido? Y además, ¿qué día específicamente se jugará este juegazo? Pues ponte cómodo que en este video vamos a conocer rápidamente toda esta información. Así que dale un buen me gusta a este video, comenta a qué equipo te apoyas, quién crees que vaya a ganar y suscríbete a este canal para que puedas ver este partido en vivo y en directo. ¡Vamos a comenzar! Atlas y Tigres se estarán dando con todo este próximo viernes 12 de julio como parte de la jornada número 2. Hablamos de un juego bastante llamativo donde ambos clubes actualmente se encuentran muy cerca en la tabla. Tigres con 3 puntos en total y Atlas con un solo punto. Es de mencionar que el estadio donde se disputará este juego es el Estadio Jalisco para este viernes 12 de julio, en el horario correspondiente para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 9 y 5 de la noche, para Colombia, Ecuador, Perú, Panamá y Estados Unidos a las 10 y 5 de la noche, para Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y Bolivia a las 11 y 5 de la noche, y en el caso de Paraguay, Chile, Uruguay, Argentina y Brasil a las 12 y 5 de la madrugada, para España a las 4 y 5 de la mañana. Dicho esto, es de mencionar que este juego va a ser uno bastante emocionante, donde el pronóstico se mantiene una victoria para Tigres con al menos dos goles de diferencia, teniendo estos datos en cuenta, donde puedes ver este juegazo. El partido entre Atlas vs Tigres lo podrás estar viendo a través de la señal de Canal 5, tu DN y BIX Premium. Ahora dime, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar este juegazo? Pues coméntalo por aquí abajito y recuerda suscribirte a este canal para que estés enterado de todo esto y más. Nos vemos en la próxima. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo.